¡Una, quiero una, quiero una! Esa es la etapa doctora. Vamos, la próxima fiesta que la hacemos en capital y va a salir. ¿La hacemos en trabajo? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Qué daño! ¡Vamos! 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 No, no. ¿Sabés que no? Está chica. no, está patata. No, está minada. No es radio, yo estuve en el exilio. No, no, mirá. Yo estuve en la deuda. Sobre la raya. No es radio, yo estuve en el exilio. No, en el exilio. Yo estuve en el exilio. No, esta es la que cuenta. Claro, yo estuve en la deuda de radio. Esta es la iniciática. Ah, iniciática. Caca, con caca Sí Luis Hola Luis Hola Miguel Cuando lo conocí a Miguel Fui hasta el café Busqué unos amigos Yiii Le encaramos con Jägger Le encaramos con Jägger Con Jägger Con Mick Jägger Talía que si me reía se miró Aquí está Le encaramos con Jägger ¿Cómo gritaba la sursi boludo?